Cámaras, acción. Comienza el cine en láser. El cine en láser, un espacio que va a estar protagonizado como siempre, pero en esta ocasión vía telemática, por Pablo María Martínez. Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de verte. Luego los que te puedan ver por Vegabaja Digital te verán con un fondo muy chulo, muy apropiado, de películas. Y alguna fricada veo por ahí de fondo, ¿verdad? Alguna que otra. Alguna que otra. El cine en láser, un espacio patrocinado por el Centro Comercial Ociopía, que está aquí en Orihuela. Desde el Centro Comercial Ociopía queremos daros las gracias a todos aquellos que trabajáis en estos duros momentos y en especial a aquellos que estáis al cuidado de todos nosotros. Ahora todos nos quedamos sin casa, pero pronto os estaremos esperando. En Orihuela, Centro Comercial Ociopía. Juntos lo conseguiremos. Pablo María Martínez, ¿por dónde empezamos? Hombre, ya sé que hay que transmitir buen rollo, pero creo que el tema obituarios se puede comentar esta semana bastante. Sí, el tema obituario de la gente que nos ha dejado algo. A ver, empezamos por el actor de Oblaje. El de Batman, ¿verdad? Sí. Has aprendido a enterrar tu culpabilidad bajo la ira. Yo te enseñaré a hacerle frente y a aceptar la verdad. Puedes enfrentarte a seis hombres. Nosotros te enseñaremos a enfrentarte a 600. ¿Quién era este señor? Este señor es Salvador Vives. Ha fallecido esta semana a los 76 años por el coronavirus y, entre otros, doblaba casi siempre a Jeremy Irons, su voz habitual. Una voz muy elegante. A mí me gustaba mucho y supongo que la gente también lo recordará. O sea, que se está oyendo es la de Liam Neeson, que era Ra's al Ghul en la trilogía de Batman, en el Caballero Oscuro. Sí, es una voz muy conocida. No sé en estos momentos, aparte de lo que has dicho, situarla en más películas o anuncios, pero sí que me sonaba, sí que me sonaba bastante esta voz. Y ha muerto... Jeff Goldblum, por ejemplo, en El Mundo Perdido, también lo doblaba este. O sea, yo lo llevo escuchando desde toda la vida. Sí, es una voz que parece de una persona joven. No sé a qué da... Sí, yo no hubiera dicho que tenía 76 años. ¿76 años? Fíjate cómo engañan la voz. Sí, sigue conservando muy bien la voz. Sí, sí, me imagino que la entrenará, la cuidará, pero sí que es significativo. Bueno, más habituarios. Más habituarios voy a decir de Stuart Gordon, que a lo mejor no es muy conocido, pero es un director de cine de culto. Hizo en los 80 la película Reanimator, que era una película de zombies un poco inusual, como si fuese el Dr. Frankenstein, que quería revivir a los muertos y lo hace así. Y en el momento no estaba muy visto todo ese gore o toda esa tecnología, que estaba muy bien hecho. Y ganó, por ejemplo, la película en el festival de Sitges, en el año 85, si no me equivoco. Sitges en el año 85. Sí. Fíjate. Pues si quieres, dejamos tema habituario o queda alguno por mencionar. No, no queda ya ninguno. Vamos con lo que también está siendo el fenómeno de hoy viernes, 3 de abril. Hay gente que se habrá terminado ya esta nueva temporada de La Casa de Papel. Sí. Estoy seguro que sí. A las 9 de la mañana se colgaba. Eso es lo que quería comentar, que la gente se lo dosifique, que tenemos que estar aún más semanas aquí encerrados, a ver si se lo pueden dosificar un poco. Aunque aún así tenemos muchas series para ver, pero la gente estaba deseando de que empezase ya el otro tramo de la temporada de La Casa de Papel. La Casa de Papel, que desde las 9 de la mañana está en Netflix. Sí. Está la gente deseando ver lo que había pasado con Nairobi y cómo termina ese nuevo atraco. ¿No has podido ver nada? Yo de momento no. Pero seguro que empiezo hoy también. Muy bien. Pues que la gente se dosifique un poco, que esto va para largo. Y teniendo un pedazo de serie como La Casa de Papel, pues, oye, hay que aprovecharla bien y autorregularse el tema de las series. Vamos a escuchar... Las revistas de cine, por ejemplo, de este mes, tienen especial de series, porque, como sabemos, no hay estrenos en los cines. Y Cinemanía, por ejemplo, te pone 100 series para poder ver así durante la cuarentena. Y tiene muy buenas ideas. O sea, quien quiera ver reportajes como ese, series hay para aburrir. ¿En qué revista? ¿Cinemanía? En Cinemanía. Cinemanía. Recomiendan 100 series para ver. Vamos a escuchar algo que no es una serie que ha ocurrido en Roma, donde también lo están pasando mal. Ellos empiezan ya a sacar cabezas, se hablaba de lo de los paseos para los niños, en fin, nos llevan unas dos semanas de ventaja y, lógicamente, se empieza a notar ya que ven la luz al final del túnel. Y ha pasado esto en la Piazza Nova, en Roma. La verdad es que el escenario parecía de película. Cuéntame, Pablo. Es de película total. Es una Roma tan vacía y tan silenciosa que suene la banda sonora de Érase una vez en América de su compatriota Sergio Leone. Y la banda sonora compuesta por Ennio Morricone, la verdad es que es muy emocionante. Se están viendo escenarios de película en prácticamente todas las ciudades del mundo. Bueno, esa imagen de la Gran Vía vacía de Alejandro Amenábar, de la película de Alejandro Amenábar, Abre tus ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Es una escena que estamos viendo estos días perfectamente cuando nos recuerda que el momento de Alejandro Amenábar paseándose por la calle Gran Vía que era un sueño. Ahora no recuerdo así al detalle porque, claro, tiene tantos recovecos el guión de Abre los ojos, pero era un sueño en el que Alejandro Amenábar se levantaba y no había nadie por la calle. Igual que esto, que parece un mal sueño. Sí, desde luego. Que, por cierto, dicen que no pudieron arreglarlo o por ordenador algo intentaron disimular que hubo una terraza que el dueño dijo que no, que él no guardaba las sillas y las mesas y que dejó en la calle su terraza y se ve en la película como hay un pequeño huequecito en el que sí que se ve que está abierto un establecimiento. No me he fijado nunca pero me fijaré. Pablo, ¿qué estás viendo? Creo que estás tirando de clásicos estos días. Estoy tirando de clásicos, de Sigo con Disney Plus y algún que otro clásico he visto. He visto, por ejemplo, Malas Calles de Scorsese con Robert De Niro que no lo había visto nunca y me sorprendió muchísimo porque una película del año 72 que me parece una típica película de los 90. Ya se notaban las bases que creaba la nueva oleada de cineastas como Spielberg o él y la recomiendo. Y he visto también una nueva que salió esta semana que se llama El Faro que ya la comentamos con Willem Dafoe y este de Crepúsculo, el Robert Pattinson en un blanco y negro que recuerda a las películas más antiguas y como un surrealismo alemán que la película es una locura los dos encerrados en un faro durante varias semanas y la recomiendo también. Oye... Salió en el cine y la tuvieron que... la han tenido que poner antes en... en las plataformas. Sí, recuerdo que la comentamos aquí tú y yo. Sí, sí. Sí. En un viernes. ¿Qué me dices de El Hoyo? Ah, El Hoyo el nuevo fenómeno mundial. Sí. La verdad es que está triunfando en todo el mundo. A mí me gustó. He visto muchas películas así parecidas y me gusta ver películas de ese tipo para comerte la cabeza y con esa metáfora que luego tienen también y me gustó, me sorprendió bastante. En un futuro distópico las personas que desean algo pueden conseguirlo entrando en El Hoyo. Con un número desconocido de niveles cohabitan dos personas por nivel. Una plataforma con comida para todos ellos va pasando desde los primeros niveles donde va llena a rebosar hasta los últimos niveles donde ya no queda comida alguna. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba o de los que no tienen valor cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde no saldrás vivo del hoyo. Ese es el argumento de una película para comerse mucho el tarro de Galder Gazzelu Urrutia que está pegando muy fuerte a nivel internacional que es del año pasado. Sí, también triunfó en el Festival de Sidious. Sí, en el Fantástico de Terror de San Sebastián también que está en Netflix creo. Está en Netflix, ¿verdad? Sí, está en Netflix. Y bueno, pues es una película diferente para poder ver estos días. Lo que pasa es que como los estados de ánimo están así regularcillos, yo no sé si es una película de estas que motiva o transmite un poco de mal rollo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hombre, motivar no motiva mucho. Sí que hay gente en ese mismo hoyo que tiene esperanza, pero es una película que, bueno, es dura. Un rato así que tenemos libre se puede ver. Que no esperen enamorarse con esa película ni reírse a carcajadas porque no vale eso. Pues fíjate, yo estos días, como sabes, estoy con mi ciclo de pelis. Vi el sábado por la noche la de Aladdín, la película, la real, la de actores. Me gustó. Las canciones, hombre, las canciones de la de dibujos eran más pegadizas, pero bueno, sí que más o menos. La que se está escuchando en la de dibujos. Sí, sí, claro. ¿Era Seracín Zubiri el que la cantaba en la versión española o Seracín Zubiri fue el de La Bella y la Bestia? Ya no recuerdo bien en aquella... Pablo María Martínez, ¿algo más? No, de momento esta semana ya está. A la semana que viene a ver si me pongo el traje de Nazareno para entrar por aquí. Estaría bien. Está que no podemos salir por las calles de Orihuela. Estaría muy bien. Pablo María Martínez, un abrazo fuerte. Otro, un saludo. No salgas de casa. No. 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 No.